y que fue muy bien recibida por el guatemalteco. Hablando de seleccionados nacionales como Aarón Herrera y otros más, ya el técnico Luis Fernando Tena ha tenido palabras sobre el próximo partido que tendrá el azul y blanco. Y esto es lo que dice el profe Tena acerca de enfrentar a la selección del Salvador, rival en la historia de Guatemala, que más veces ha enfrentado precisamente al azul y blanco. Vamos entonces con el profesor Luis Fernando Tena hablando del juego ante la selección salvadoreña. Siempre jugar contra el Salvador, siempre es un clásico. Ellos tienen una nómina muy fuerte. Nosotros, como siempre, tomaremos con toda seriedad estos partidos, tratando, por supuesto, de ganar, de agradar, de jugar con toda intensidad. Sí, con Franco y con Cabrera, muy contentos, son gente joven. Franco lo conocemos muy bien de aquí. Ya lo habíamos llamado a una convocatoria. Lamentablemente se enfermó en esa convocatoria. No pudo tener acción. Y Cabrera tuvo una muy buena eliminatoria hace dos años con la sub-20. Tuvo un buen mundial. Sí, por supuesto, tenemos que mejorar en la cantidad de goles. Está claro, las estadísticas nos hablan claramente de que nos han faltado goles. Creo que en términos generales, defensivamente, hemos sido sólidos. Pero sí, tenemos que llegar con más gente al gol. Tenemos que llegar más acompañados. Y en eso hemos venido trabajando, tratando de cambiar un poco el esquema. Creo que ahora tenemos que cambiar el esquema para jugar esta Liga de Naciones, para tratar de ser más ofensivos y tratar de llegar con más gente al arco rival. Sí, nos ha faltado gol. Estamos muy conscientes de ello. Tenemos que llegar más acompañados, porque obviamente esto no es solo algo que atañe a los delanteros, sino los volantes que llegan de atrás a la forma en que saquemos la pelota limpia del fondo y la podemos llevar con más ventaja a la gente de ataque. Entonces, es una cuestión de un funcionamiento colectivo que tenemos que mejorar para llegar con más gente al arco rival. Bueno, y el profesor Luis Fernando Tenat también tuvo palabras sobre algo que se rumoraba y por primera vez habló sobre el tema, sobre la probable naturalización de José Corena, de Comunicaciones y de Cristian Elcheca Hernández, que hoy juega con Antigua Guatemala. Sí, es verdad. Hay interés de mi parte, de José Corena. Hubo interés desde hace mucho tiempo. Él estaba un poco atrasado en el papeleo. Ahora ya está actualizado. Del Checa Hernández, no lo hice antes porque yo no estaba enterado que ya tenía siete años aquí en Guatemala. Cuando yo me enteré que ya tenía el tiempo necesario, que ya tenía todos sus papeles, entonces fue cuando yo inmediatamente sí pedí que si se podía nacionalizar a los dos, adelante. No es con carácter de urgente, como se dijo por ahí, no hay tanta prisa. O sea, hay que ir llevando el papeleo normal, los dos ya cumplen con todos los requisitos y los dos no serían de mucha utilidad. Y además van a provocar más competencia entre todo nuestro plantel. Todos sabemos que donde no hay competencia hay incompetencia. Entonces, entre más gente tengamos, creo que va a ser mejor. Dependerá de ellos si son convocados, si son titulares, si son suplentes. En fin, vendrán a pelear un puesto como todos los demás. Pero sí, sí hay interés y ojalá entre más pronto, pues mejor podamos contar con ellos. Dejando el tema de la selección nacional, estas son imágenes del arribo del Club Social y Deportivo Municipal. Diría que pasadito las 23 horas. Ahí está uno de los jugadores que ha sido vinculado recientemente a Municipal, Aubrey David y el resto de quienes componen precisamente el grupo del plantel Escarlata. Vinieron en dos grupos y ya están listos. Ya hoy tomaron la regularidad en el día a día en el trabajo Escarlata. El sábado será la presentación oficial del Club Municipal para esta nueva campaña. En este caso, el torneo directo que viene, que es la apertura. Y eso será en el Estadio Manuel Felipe Carrera a las 15 horas, Walter, del próximo sábado. Pues ya todo preparado cuando tengan su partido ante Águila. Sí, correcto, Municipal. Ya después de esta gira por los Estados Unidos, retornando a nuestro país, el próximo sábado en el Estadio del Trébol tendrán su partido de presentación, donde se espera que, por supuesto, la gente los acompañe. Y a partir de ahí, pues ya encarar y empezar a preparar los partidos a nivel internacional. Porque recordemos que los rojos son uno de los equipos que representarán a Guatemala en el torneo internacional. Y ese torneo arranca antes del torneo local. Así que ya Municipal, afinando justamente esos detalles, Milton, de cara a lo que se viene en los próximos días, que va a ser muy intenso para los rojos. Totalmente de acuerdo. Inician el día 31 de visita en Managua, los Escarlatas, y después enfocarse en el torneo nacional contra el Deportivo Misco. Así se juega la primera jornada en el Santo Domingo de Guzmán. Vamos a escuchar, si les parece, a los protagonistas en este caso del lado de Municipal. Matías Rotondi habla de la gira del plantel Escarlata en los Estados Unidos. Bien, bien. Se hicieron muchos partidos. Los primeros partidos capaz que éramos un grupo muy reducido, muchos juveniles. Pero la verdad que ya después cuando se incorporó el grupo, sobre todo de los jugadores de selección, pudimos terminar bien los partidos y bueno, fue una gira bastante positiva. No, bien. Creo que sobre todo en los últimos partidos mucho mejor, como decía, ya con todo el grupo, ¿no? Que nos faltaban bastantes jugadores. Entonces, me parece que fuimos de menos a más y que terminamos jugando muy bien. Así que, como digo, me parece que estamos en un buen momento y en un buen ritmo futbolístico. Lógico, sí, como siempre digo, ¿no? Siempre todos los equipos le quieren ganar al campeón y bueno, tenemos que tomarlo así, de esa manera, con esa responsabilidad. Pero bueno, tenemos equipo como para hacerlo, afrontarlo de la mejor manera y esperemos que, bueno, que lo podamos hacer de esa manera. Sí, totalmente va a ser bueno porque ya tuvimos ese rostro internacional. Ese es distinto, totalmente distinto a lo que vivimos en la liga local, pero creo que estamos preparados y que vamos a llegar de buena manera. Bueno, ahí las palabras de los protagonistas. Les recordamos en tan solo minutos. Pedro Arreaza estará con nosotros compartiendo detalles de la nueva piel del equipo Escarlata. Así que, pues no pierda la sintonía y hay muchos detalles en torno al partido de presentación del próximo sábado. Seguimos escuchando a los jugadores de Municipal, Aubrey David. Él también platica en torno a la adaptación que ha tenido con el equipo rojo. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Es un nuevo reto y ya estoy listo para trabajar y para ayudar al equipo de cualquier manera. Sí, estaba haciendo pritemporada con Cartagena. No es un secreto porque ya estaba negociando. Tengo, estoy de préstamo de Aucas, entonces estamos negociando. Pero llegó esta buena oferta y es un nuevo reto. Como le dije, viene un equipo campeón y yo quiero aceptar ese reto y yo quiero estar aquí. Entonces, estoy muy agradecido. Ah, sí, es que yo tengo muchos años jugando contra Comunicaciones y contra Municipal. Desde yo estaba en Tunear, yo estaba jugando. Y cuando estaba en Zapriza también jugué contra Municipal. Yo soy un buen equipo, un equipo grande en Guatemala. Entonces, yo sé un poco de fútbol de Guatemala. Entonces, ya estoy listo para ayudar al equipo municipal. Sí, sí, claro. Yo juego central, por izquierda, por derecha. Y también lateral, derecho, izquierda. Pero los últimos años vienen jugando central. Sí, sí, claro. Bueno, conversamos un poco antes los partidos amistosos y ya estoy como acomodándome con los compañeros y con el equipo y con las ideas que él quiere. Entonces, como le dije, estoy aquí para ayudar al equipo. Entonces, ya voy conociendo poco a poco cada día. Bueno, hablemos ahora del Club Comunicaciones. Hoy hubo conferencia a la prensa porque el plantel Albo Milton presentó un nuevo patrocinador. Nos referimos a Gulf, que se une a la familia Crema pensando en el torneo Apertura. Así que en un momento importante. Sí, así es. Se suma también a las marcas que patrocinan al conjunto de comunicaciones, que es otro de los que tendrá participación a nivel internacional. Municipal Comunicaciones Antigua, los tres de la Copa Centroamericana. Hoy, como bien decías, esa conferencia a la prensa, donde se dio a conocer incluso el lugar en donde lo posicionarán en la camisa como titular. A partir de la próxima temporada. Bueno, pues yo creo que son siempre bienvenidas las marcas que apoyen al balompié guatemalteco. Ahí vemos a la gente de Mercadeo también del Club Comunicaciones, los jugadores. Y pues la conferencia para anunciar esta nueva incorporación. El nuevo patrocinador Walter, que estará ya para el torneo Apertura en el uniforme. Y ahí lo vemos donde se colocará para esta campaña que estará por iniciar. Sí, Comunicaciones ya daba detalles, Milton, en torno a lo que sucede con el plantel Albo, que ya también se reporta listo, únicamente los juegos que tendrá frente al equipo de la Universidad de San Carlos. Y luego ya definir qué es lo que va a suceder con ellos de cara al inicio del torneo internacional. Tiempo de escuchar a Pinto, el jugador de Comunicaciones. Habla de todo este trabajo que han tenido de cara para el campeonato Apertura. Sí, cada vez se acerca más, cada vez está más cerca el poder debutar en el campeonato internacional, que es para lo que nos estamos preparando. Lo venimos haciendo de una forma muy intensa, muy buena. Creo que estuvimos 10 días en el Faro, luego otros 10 días en Estados Unidos, ya soltando, ya haciendo lo que es lo táctico y lo de fútbol. Y contentos por cómo el funcionamiento del equipo viene a la alza. Sí, esta vez se nos adelanta el internacional, pero bueno, así es como nos toca, así es como nos estamos preparando también. Y bueno, lo veo muy bien, el equipo se viene soltando, que es lo bueno. Estos juegos que nos tuvimos en Estados Unidos nos sirvieron para eso, ahora tenemos otros más acá en Guatemala, que nos va a servir para llegar a tono a lo internacional, que el equipo se siga consolidando, que se siga conociendo. Cuando tuvimos la oportunidad de poder trabajar varios sistemas en Estados Unidos, y bueno, sabemos que tenemos un sistema madre al que vamos a hacerle mucho énfasis, pero bueno, es parte de la pretemporada también trabajar otros sistemas, ¿no? Y de los partidos que Comunicaciones tuvo también en esa gira por los Estados Unidos, José Corena también tuvo palabras y analizó todo lo que vivieron allá, previo al inicio de la apertura 2024. Sí, por supuesto, fue una experiencia maravillosa. Esos partidos nos dan el enfoque de lo que queremos para lo que se viene como internacional, como local. Hay un grupo suficientemente maduro para todo lo que se viene, como lo ha sido trabajando con todo el corazón, así como en la pretemporada, en el faro, como esos partidos que tuvimos en Estados Unidos de preparación, y nos sirvieron mucho de qué podemos mejorar cada día y reforzar todo lo positivo que hicimos en esos dos partidos, que fue bastante positivo para nosotros y para el grupo técnico que vieron muchas cosas buenas. Sí, exactamente, más que lo positivo, bueno, es de que los nuevos se pongan de lleno con nosotros, que juntos podamos sacar eso adelante. Yo sé que a veces uno llegando nuevo a un equipo, yo sé que cuesta a veces, pero ya lo que tenemos mucho tiempo acá, ese es el compromiso de nosotros, de que juntos podamos unirnos lo más pronto posible para que eso camine de la mejor manera. De mi parte, la verdad que muy contento por todo lo que se viene, porque hemos trabajado de la mejor manera y yo sé que va a ser un, vamos a hacer un torneo espectacular. Yo confío en Dios de que así va a ser, porque veo un grupo muy motivado, muy confiado de que las cosas nos van a salir excelentes. Las palabras de José Corén, a ver, les recuerdo que después de la pausa ya estará con nosotros todo lo referente, Pedrito Arriaza, para hablar de todo lo referente a la indumentaria, a la nueva indumentaria del Club Social y Deportivo Municipal, y además también hablaremos del partido Presentación, ya está también acá Juanpa para hablar de ese compromiso del próximo sábado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, cuando se presente el Club Escarlata de manera oficial a su afición. Y que no se me olvide, y Coco va a dar detalles de la camisola del conjunto Escarlata. Tiempo de ir a la pausa, pero los vamos a dejar con este video muy interesante de cómo París se vino preparando para llegar en cuestión de unos días a esa ceremonia de inauguración que tendrán por Tele 11 el 26 de julio a partir de la tarde. Vamos a dar la bienvenida a Pedrito Arriaza, ahí director de Mercadeo del Club Social y Deportivo Municipal. Hoy la afición guatemalteca, que va obviamente inclinada al plantel Escarlata, pues hoy ya sabe, se ha dado a conocer la camisola del Club Social y Deportivo Municipal, y aquí la tenemos justo con Pedro, así que te doy la bienvenida. Pedro, qué bueno que estés con nosotros, nuevamente te saludo, ya lo habíamos hecho en el primer bloque, pero hoy ya para hablar directamente de la camisola Escarlata para esta nueva temporada. ¿Cómo le va, Pedro? Muchísimas gracias. Y ahora sí, hablemos de la camisola. No, muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que a mí me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ya saben, la aprecio que se les tiene, y aquí feliz de poder estar en un día para nosotros bastante importante, porque año con año hemos venido tratando de innovar en todo el área de indumentaria, para ser específicos del club, y este año creo que hemos logrado a la mano de Umbro un trabajo bastante bueno. Excepcional. Excepcional, hay que decirlo. Excepcional porque hemos logrado lanzar una colección que, bueno, sus insignias van a ser las camisolas de juego, pero la colección como tal es tan completa que el aficionado va a estar muy contento. Y ahí la vemos. Sí. ¿Qué detalles hay, Pedro? Miren, la camisola roja la vamos a traducir a dos palabras, que va a ser tradición y orgullo. Tradición y orgullo porque presenta el color rojo bastante fuerte, y a su vez que cuenta con detalles en color azul royal, que lo impulsan, le da una elegancia y regresa a los orígenes del club, le da también esos toques de dinamismo, que los viene a completar la innovación de que la misma tela, como podrán ver ustedes, tiene incrustado el 74. ¿Por qué menciono el 74? Las camisolas están hechas en conmemoración al hito de la copa que se ganó en el 74. Claro, ese título icónico, ¿verdad, Pedro? Correcto. Vamos a estar ahora a cámara nuevamente con Pedro, porque diría que el color hermoso, como es ya de costumbre, ese color de municipal, y a ver, Pedro, ahora vas a estar en toma cerrada, y decir, esta es la que se utilizará, esta es la de manga larga, precisamente, ¿verdad, Pedro? Esta es la de manga larga, precisamente, que vamos a utilizar, que como podrán ver, lo que les decía, tiene los patrones rojos, son hechos especialmente para esta camisola, y lo tiene la tela ya como tal. Pueden ver los detalles que conmemoran los 50 años de la obtención del título, lo pueden ver en su parte trasera, y lo pueden ver también aquí en la parte inferior izquierda. Entonces, la camisola tiene mucha identidad plasmada del equipo, de la pasión de la afición, y lo logramos traducir a esta prenda que realmente ha marcado, yo comentaba fuera de cámaras con Walter, no me dejará mentir, nosotros lanzamos el martes a ciegas la venta, y resulta que empezamos a vender un montón de camisolas sin que la gente la diera. Obviamente, después pasaron unas que otras cosas, pero la venta fue muy positiva, y hoy se ha disparado de una manera que ya Coco les comentará más detallado. Muy satisfecho, me imagino. La verdad es que sí, la verdad es que sí, y nos atrevimos, ¿verdad? Pedro, nos atrevimos a superar y a tocar elementos como lo ganaron en la camisola negra que no se habían tocado. A la larga tenemos que innovar y tenemos que estar a la altura de lo que este gran escudo representa, y la gran responsabilidad que para nosotros es darle al aficionado lo que tanto busca. Entonces, pues dimos ese brinco, y hoy en esta camisola negra ustedes van a poder encontrar... Ahí está uno de los detalles. Ahí están los detalles. Están nuevamente los detalles que conmemoran el 50 aniversario del hito histórico del 74, y a la vez tiene toques que parecería que están sacados de la manga, pero sí tienen su sentido. O sea, tienen aquí, como ustedes podrán ver, la camisola cuenta con ribetes color salmón y color lila, que el lila sale de la mezcla de los colores, y se vuelve algo tendencioso, innovador, y a ver, la podemos poner en dos palabras, que se va a llamar innovación y estilo, porque como pueden ver la camisola, los elementos que tiene y lo que la hacen, le da esa visibilidad, ese dinamismo como que estuviera en movimiento la camisola, que nos da un toque impresionante, y luego esto, ¿verdad? El escudo de la manera que se aplica. Es impresionante. Cuando la luz le pega, realmente la camisola se pone a la altura de las camisolas que podemos ver a nivel mundial, y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y si nosotros vamos a lo que la afición pide, todo esto está muy pensado en relación a ellos, y por eso, pues aquí humildemente pueden ver la polo. Pero también hicimos una colección bien completa, donde las polos también tienen una razón de ser, y cosas que pasan. Y las jackets. Todo, realmente, Pedro, se van a impresionar de lo que va de la A a la Z en relación a la colección. Hay una camisola sin mangas que está espectacular, están las camisas de calentamiento, hay una camisa que es completamente negra, pero sobre el negro, está plasmado en negro, el apóstol Santiago en toda la camisola, y el escudo está en negro. Entonces, son cosas que creo que a la afición le van a gustar, y a nosotros le agradecemos mucho a Umbra, a los patrocinadores que tanto nos apoyan también, y ustedes, por supuesto, nos permite llevar esto que tanto lo queríamos ver, y ahora lo tenemos aquí presente, y esperamos lograr lo que se ha logrado hasta este momento. Ahora estamos en un momento importante, estamos caminando sobre el 88 aniversario del equipo, venimos de recién ganar y conquistar el título número 32 de nuestra historia, que esperamos repetir, y esperamos repetir vestidos bien, dignamente, como se dice, que eso no hay que obviarlo, las camisolas también tienen mucha tecnología dentro de ellas, entonces, la tecnología que tienen la hacen muy liviana, el sudor se seca bastante rápido, entonces, el jugador, hoy que estuvimos precisamente con ellos, los jugadores se la pusieron y decíamos, está bien bonita, pero la siento más liviana, entonces, es sentido y la ingeniedad, creo que a ellos les va a permitir también respirar mejor, les va a dar un mejor performance, en fin, creo que todo aporta y todo apoya a que nosotros llegamos en el camino del triunfo que usualmente nos tiene acostumbrado el club. Una de las preguntas de las que mucha gente se estará haciendo, ¿ya están a la disposición del público? Ya, ya están a disposición, como les comentaba, desde el martes lo pusimos a ciegas, nos fue muy, muy bien con las ventas, Coco va a profundizar un poco sobre ese tema, y hoy, cuando la presentamos, salió a la venta solo en tiendasrojos.com, y a partir de, o sea, ya están cargadas en todas las tiendas del club, en Rojo Store, y mañana, a partir de las 9, 10 de la mañana, que abren las diferentes tiendas que tenemos, ya están ahí colocadas, y esperamos también tener una buena cobertura ahí, porque estoy seguro que la gente va a ir. Sí, seguramente la gente se va, si lo hizo sin ni siquiera conocerla, Pedro, porque lo platicábamos, el martes empezó en línea la venta, la gente no las había visto, y fue, pues ya va a platicar en relación a esto, Coco un poquito más, pero... Jorge, perdón. Sí, Jorge. No, no, bueno, pero ya, Coco. Ya, 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 ya nos autorizó, Pedro. Ya nos sentamos juntos, Coco. No, pero, pero te decía, ya viendo esos detalles, y conociendo más, porque decías tradición y orgullo con la camisola roja, la elegancia de la camisola negra, yo creo que ya viendo todos estos detalles, mañana, pues, va a ser insuficiente seguramente en las tiendas de Rojo Store. Yo creería que sí, y ya han respondido muy bien, Jorge lo va a decir, Coco lo va a decir, pero las ventas a la hora que ya lo lanzamos, o sea, ya habíamos vendido bastante a ciegas, cuando lo lanzamos, se fueron unas órdenes que realmente a mí, a ver, ya cuesta, no sé cómo siempre logra la afición sorprendernos, porque estamos acostumbrados a estas respuestas, pero siempre logran superarse, y aquí lo han hecho, aquí lo han hecho, y creo que es una presentación número 10, que estamos haciendo, y el jugador 12 creo que está jugando un rol bien importante. Y algo importante es que, porque el municipal se ha caracterizado por eso, es versión para hombre, versión para niño y versión para dama, que también es importante por cortes y detalles, ¿verdad, Pedro? Correcto, y ahora incluso fuimos un poquito más allá, no solo las camisolas de juego como tal, vendrán en traves de niños, sino que también se tomó la decisión de traer un lote de camisas polo para niños, que también a veces se quieren y no se tienen, y ahora pues sí se va a tener, entonces creo que nosotros hemos venido evolucionando, en base a la demanda que tiene el club y sus aficionados, y como tanto ha crecido y todo lo que ha pasado, pues creo que nosotros tenemos que enfocar un poco bien las fuerzas hacia donde tenemos que ir. Bueno, ya vamos a platicar al respecto, pero mira, cantidad de gente comunicándose, ya lo vamos a decir, ¿dónde están? Dice, porque hay mucha gente preguntando a las tiendas y demás, pero más adelante vamos a platicar al respecto. Solo tengo una duda, porque la pantaloneta con que se complementa la roja, ¿será azul? Es azul. ¿Azul y el negro, negro? Es correcto. Bueno, parecido al del 74. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Y medias rojas el rojo? Las medias, si son azules o rojas. Que dice Coco, ¿qué lo va a decir? Coco lo va a decir. No me quiso pasar. No, yo no me recuerdo, pero creo que son azules. Bueno, vamos a ir a la pausa, si te parece, Pedrito. Total. Vamos a regresar también con Juanpa, con Coco, para hablar más detalles de la camisola, de la venta, con Juanpa para hablar del partido del sábado que Municipal espera el apoyo de su afición. Tiempo de ir a mensajes y volveremos. El club ha penetrado desde la A a la Z en todo sentido, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Entonces, pues ahí sí que hay que sumar uno más uno. Y este plantel está muy bien conformado. Y como te digo, uno más uno te digo porque todos estamos sumando aquí y la convivencia y todo lo que pasa, la sinergia entre el club como tal es muy buena. Entonces, considero que lo que se va a ver en resultados va a ser igual de importante. Cuando uno ve esas imágenes, de alguna manera nos hace recordar también lo que se vivió después de la entrega de la Copa. Ahí es el momento en que los jugadores recibieron su medalla. Ahí estaba también todo el lado administrativo de Municipal, encabezado obviamente por don Gerardo Villa. Ahí va Vini con sus hijas, que hasta ahí no había tenido ese accidente que preocupó a Vini. Aquí lo tuvimos nosotros el lunes después del título. Y le voy a pedir a producción si podemos ahora colocar esas imágenes cuando van en la chiva y la celebración precisamente, porque creo que de alguna manera es el momento, ya que el día sábado, Juanpa, será el partido presentación de Municipal con todo y la Copa que obtuvieron y pensando precisamente en que ese juego, que será el primero en el Manuel Felipe Carrera ya para esta campaña, aunque no sea de liga, pero sí el primero de esta nueva temporada, para que la gente no se olvide de que hay un momento para que se logre ver la Copa y aplaudir a los jugadores que sería el próximo sábado, ¿verdad? Sí, definitivamente, pues ya la final parece que fue ayer, pero pues prácticamente ya pasaron dos meses y en tres semanas pues tenemos ya nuestra primera participación en el torneo local que es contra Malacateco y pues realmente van a pasar dos meses y medio, tres meses para poder, sí, la celebración. Pero decías, perdón, es que nos causó gracia a todos que estamos acá, porque bueno. A ver, entonces la invitación, Juanpa, para que la gente llegue el sábado a las 3 de la tarde al Manuel Felipe Carrera, que por cierto, ese partido lo tendremos aquí mismo por Tele 11. Sí, así es, pues realmente invitamos a toda la afición, realmente el apoyo ha sido incondicional por parte de ellos y realmente pues este es el momento que vamos, donde vamos a terminar de celebrar esta 32 y enfocarnos y terminar de preparar toda la pretemporada para poder enfrentar este torneo de la Liga Nacional y pues obviamente la Copa Centroamericana y que tenemos muchas expectativas de poder lograr muy buenos objetivos. Coco, ya dejando este tema y volvemos a la presentación de la camisola, de la indumentaria. Coco, para la gente que está interesada en esto de la camisola y saber los detalles, resúmame los cuatro detalles más importantes o los cinco detalles más importantes de esta indumentaria de Municipal. La verdad que son varios, pero como tú me pides, en cinco yo creo que está el escudo que va atrás de los 50 años que conmemora esa Copa del 74, también la parte frontal, el diseño de la tela de la camisa roja, ustedes en cámara cuesta un poco observarla, pero cuando se acercan a una tienda o la tengan en las manos, observarán el patrón en la tela, viene de origen y se forma un 74 y en la parte de la camisola negra, el escudo tornasol, que tanto ha llamado la afición, la atención, quizás un dato que impresiona y que me impresiona porque rompemos récord de venta solo con haber visto mi teléfono ahorita en que estábamos en pausa, van más de 500 pedidos en cuestión de 48 horas y un poquito más del martes que sacamos a la venta esto, ahorita van más de 500 pedidos hechos solo en tienda.com por todos ustedes y esto va que se entrega en cualquier parte de Guatemala de forma gratuita o a Estados Unidos. Buenísimo. Pedrito, antes de ir a la pausa, algo más que tenga que agregar usted de cara al partido del próximo sábado, que me imagino que muchos intentarán llegar con su nueva camisola. Pues adelante, Pedrito, lo dejamos a cámara para que usted haga un llamado a la afición y se una a la compra de esta indumentaria del plantel Escarlata. Adelante, Pedro, ahí está la cámara. Gracias, muchísimas gracias y la verdad es que más allá de todo lo que vamos a ver y la presentación del equipo y todo lo que deportivamente se nos viene y que vamos a afrontar, el equipo va a utilizar este sábado este nuevo uniforme. Entonces va a ser la oportunidad perfecta para poder ver en acción el uniforme, por decirlo así. Entonces eso creo que nos da un elemento más llamativo también para ir al estadio y ver al equipo de nuestros amores jugar. La cancha ha sufrido en buen sentido cambios que los van a ver y los van a sentir a partir ya de este sábado, los van a ver plasmados en el césped y verán que estamos también en algunas obras que estamos esperando culminar para ya acogerlos en la primera jornada oficial de un partido. Entonces entre eso y todo lo que se viene vamos a seguir con todos los programas de movilidad, vamos a tener a Amarillo Express, taxis Amarillo Express que van a tener su código para que la gente pueda llegar al estadio y así tener la facilidad de poder estar de una manera segura, confiable en el estadio con nosotros, tanto día como de vuelta, programando desde hoy sus viajes si quieren y también vamos a tener por parte del club los buses que van a salir desde Tical Futura hacia el estadio, donde también lo que queremos es brindarles de la mano la alianza que tenemos con ellos, con Tical Futura, de que el aficionado puede llegar, parquear su carro tranquilo, ir a agarrar un bus, llegar en el Chorola al estadio y regresar de la misma manera. Entonces creo que esos programas de movilidad van a ser importantes seguirlo, los vamos a seguir y algo que la gente está preguntando mucho que es del club de afiliados, muy pronto vamos a dar a conocer cómo lo vamos a manejar y cómo este club de afiliados realmente va a ser del aficionado. Muy bien, Pedro, Juanpa, Coco, muchas gracias, saben que aquí es su casa, ya tendremos otras visitas de ustedes para hablar de cómo va municipal y de los proyectos que tiene el plantel Escarlata. Les agradezco su presencia y recuerden aquí estamos justo con las puertas abiertas para todo este tipo de eventos que son tan importantes, camisola, vendrán otras promociones y demás y aquí están las puertas abiertas justo para hablar de eso. Les agradezco mucho, buena noche, que tengan feliz retorno a casa, una breve pausa y volveremos. Están las imágenes de la selección Sub-20 precisamente hoy con su entrenamiento y preparándose para el viaje a México donde tendrán ya su actividad en el premundial enfrentando a la selección de Panamá en cuenta regresiva. Está la Sub-20 que busca clasificarse a su tercera Copa del Mundo de esta categoría. Escuchamos a Ollier Escobar. Bueno, sí, aterricé anoche a las 3 de la mañana, pero no pude entrenar hoy, pero estoy bien. Me meto al plantel y ahora trabajando duro para lo que nos viene el domingo. Sí, bueno, es un objetivo muy grande para nosotros y con el equipo que tenemos y todo el talento que tenemos, sí, yo creo que tenemos un muy buen equipo para lograrlo la tercera vez. Bueno, primero nos enfocamos en el partido contra Panamá. Como había dicho antes, es un equipo muy fuerte, una selección muy fuerte que ya hemos enfrentado y les ganamos y esta vez queremos que sea la segunda vez que les ganamos para un objetivo muy grande. Bueno, no es nada diferente para mí. Lo tomo como que si yo estuviera con la selección mayor. Como yo dije anterior, muchos jugadores acá tienen mucho talento y posiblemente pueden jugar en la selección mayor. Bueno, sí, fue una buena preparación para nosotros. No pude estar, pero desde en casa y de mi club estuve aportando a mi equipo y ahora que me integro a la alineación estoy muy feliz y daré a mí todo. Muy bien, tiempo de retirarnos. Mañana será el momento de seguir hablando del fútbol guatemalteco. Milton, Walter, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.